La delegación del Ministerio de Salud en Estelía arrancó la gran jornada nacional de salud en todo el departamento, dando inicio este 19 y finalizando el 30 de marzo. La meta a vacunar es de más de 21 mil niños y niñas para prevenir las enfermedades. A la vez se les administrará antiparesitarios a todos los niños y niñas en la edad de 2 a 5 años en los puestos de vacunación y de 5 a 12 años en las escuelas, así como la vitamina A se les administrará a todo niño de seis meses a un año para prevenir la ceguera. Bueno, hoy es el inicio de la semana central de la jornada del Poder Ciudadano de vacunación. Ya nosotros desde las primeras dos semanas de marzo iniciamos la vacunación en las comunidades más lejanas, en los sitios más difíciles y ahorita ya estamos nosotros entrando a lo que es la tercera semana, semana definitiva que es la parte central. Este 24 y 25 son los días centrales de la vacunación en los cascos urbanos. Hoy se está haciendo todo un esfuerzo movilizativo coordinado con los gabinetes del Poder Ciudadano de los barrios. Ustedes pueden ver gente del distrito 3, por ejemplo, que son que está más hoy porque a ellos les toca la vacunación en estos días. Hay compañeros de los diferentes institutos, tanto de las escuelas de primaria como de los institutos de secundaria. Hay miembros de las diferentes universidades que preparan recursos en salud, hay facultades que preparan gente en laboratorio y también ustedes pudieron ver encabezando esta actividad estaban representantes de las diferentes organizaciones y ministerios de estado, además del Poder Ciudadano. Es un llamado a los padres y madres de familia para que por favor acudan a nuestros puestos de vacunación. Nosotros pretendemos vacunar 20 mil 700 niños menores de cinco años, dar 35 mil dosis de antiparasitarios en las escuelas y en los barrios, más de casi 30 mil dosis de vitamina A, además de todo el paquete pues que tiene que ver con las charlas, con la educación, porque la idea es prevenir y restituir poco a poco el derecho a la salud que tiene la población. Doctor, el llamado nuevamente a la población recordando la fecha y los puestos de salud que estarán abiertos para la población. Ok, nosotros como Esteli vamos a abrir un poco más de 600 puestos de vacunación en todo el departamento. En Esteli son 375 puestos de vacunación como municipio. Este ya en cada uno de los barrios se están haciendo los llamados para los puestos porque no van a estar abiertos todos al mismo tiempo. Es una cantidad de niños bastante importante por lo que vamos a tener que ir abriendo poco a poco paulatinamente los puestos de vacunación. Y esta semana pues todos los padres y madres de familias por favor lleven a sus niños, les vamos a estar esperando para atenderles. Los que llegan a los hospitales por alguna también van a hacer ahí revisar su tarjeta de vacunación y dado su tratamiento. Y esperamos pues en Dios mediante y con la ayuda del pueblo organizado y con la ayuda de ustedes los periodistas y todas las instituciones del estado como gobierno, llegar a cumplir con más de un 95 por ciento de todas estas metas de vacunación. Según el doctor Víctor Triminio, delegado departamental de salud abrirán unos 613 puestos de vacunación urbanos y rurales con un equipo de salud y brigadistas. El Ministerio de Salud en Estelí invita a todos los padres y madres de familia a presentarse con sus niños y niñas menores de cinco años a sus puestos de vacunación ubicados en cada barrio o comunidad. Asimismo se les hace un llamado a la población en general a llevar a vacunar a sus hijos.